El artífice sabe que mediante la luz podemos ver tu luz. Pero volvamos a entrar de nuevo a la capilla para recibir la lección magistral de Fray Agustín Hernández, Fray de Dominico que guiaba al artesano. Hay tres pequeñas bóvedas dedicadas a las tres virtudes teologales fundamentales. La primera es la fe. Es el primer paso decisivo para entrar a la vida espiritual. En primer lugar es necesario tener fe y se expresa en estuco dorado. Una doncella enseña dos símbolos de fe, una cruz y un cáliz con hostia. Es fe firme, sin titubeos, consciente. Por eso no lleva la avenga tradicional en los ojos. Es fe viva, despierta. Para la relación con el rosario, las uvas de los racimos que adornan el conjunto. La segunda bóveda, el segundo paso, está dedicado a la esperanza. Es una dama con ancla de hierro, de firmeza, de seguridad. Tercer paso en la vida espiritual. La caridad. La caridad se enseñorea en su trono. La escultura es mayor que las otras dos. Se cita a San Pablo. Pero la caridad es la mayor de todas ellas. Tomás de Aquino ha quedado satisfecho con la forma plástica de exponer de Fray Agustín Hernández. El teólogo sabe que las tres virtudes teologales nos llevan hacia la gracia. A la gracia, por la llena de gracia. Gracia plena, como rey. Esa el letrero en la orla. La gracia está rodeada de los dones. Son siete figuras que forman un abanico multicolor. Son los siete dones del Espíritu Santo. Entendimiento, sabiduría, fortaleza, piedad, ciencia, consejo, sabiduría, temor de Dios. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! Paso a paso Terminamos hacia la cúspide Hacia la suprema sabiduría Representada por el Espíritu Santo Y concibió por obra del Espíritu Santo Es lo que desea representar el letrero que está escrito en latín El Espíritu Santo Descansa sobre ella En el simbordio, desde la misma base que sirve para sostener la cúpula Forman la corte en actitud reverente y devota Dieciséis vírgenes haciendo guardia permanente A la reina de las vírgenes Una nueva pedagogía para la catequesis Se han plasmado cuatro ángeles en las pechinas Las pechinas Tienen actitud como quien desea salirse de la pared para anunciar Cada uno un mensaje que muestran en letras dentro de orlas Dios te salve Dios te salve Hija de El Padre Dios te salve Dios te salve Madre del Hijo Dios te salve Dios te salve Esposa del Espíritu Santo Dios te salve Dios te salve En cada uno de los cuatro costados adosados en las columnas La firmeza de la revelación La doctrina segura representada por los cuatro evangelistas Porque el evangelio del pueblo es el rosario No podían faltar los cantores en el coro Se trata del homenaje a la reina del coro de los ángeles El artista lo ideó mediante la orquesta más original Niños ángeles tocan los instrumentos más diversos Chelos, violines, trompetas, violas, flautas Todo el coro de músicos celestiales está dirigido bajo la mirada sonrita Enriente y placentera del mejor director de orquesta El Padre Eterno